Los hombres de Nego son un auténtico misterio, representados a lo largo de los años en películas muy famosas. La mayoría de nosotros hemos escuchado de estos personajes, que aparecen para silenciar a personas implicadas con algún suceso ufológico. A pesar de que hay muy poca información, hay muchas personas que afirman haber recibido su visita. Es por eso que te voy a presentar las tres mejores grabaciones de los hombres de Nego. La siguiente grabación sucedió en Canadá y fue captado por la escama de seguridad de un hotel. Y se dice que el empleado de ese hotel tuvo contacto extraterrestre. Poco tiempo después fue visitado por esos hombres de Nego que aparecen en la grabación. Pero ese día no fue a trabajar. En una entrevista telefónica, votó lo que le pasó al día siguiente al hablar con su jefe. . ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!